Hello everyone, welcome to the first episode of Thunder Force Porque vamos a fingir que lo de ayer no pasó Esto no está tan difícil como otros juegos que he jugado, digamos, del estilo de... ¿Verdad? Iba a ser muy ingenuo ganar en la primera round que llega el final boss, ¿no? Let's go Buah, perdón, si no estás intentando siquiera No lo estás intentando ni siquiera Eso, quería agarrarte De escudo Eso que los gráficos que están haciendo así, que se mueven, no se destruyen en el stream Y... Y... ¿Qué tal es que hay que pegarle los arriba y abajo? Sí... O sea, vos querés un juego de estos para relajarte, cocotilón para try hardear, digamos... Bien... Jamestown, no lo conozco Encima yo de Switch no tengo ni idea Tiene que lo juguemos comp local con remote play y ya lo jugamos ¿A mí me estás diciendo? ¿Cuándo me has visto jugar algo cop en stream? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la Switch está Kido Hard, Cocoti, pero no te recomiendo, dicen que es la peor versión para jugarlo porque está en la nube. No, 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 no. Creo que el escudo me protege de que la nave se lea para arriba solo. ¿Quién lo diría? ¡Facilito! ¡Bien! Tenés 6 continuos todavía, no sé si leí bien. Creo que le apagrí todos los poderes que le habías juntado. Hay bichos parecidos a arañas pero no creo que sean porque no se mueven como arañas, entonces... ¡Facilito! 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 ¡No! Acá, acordate del rayo láser, Cocoti. Acordate del rayo láser. Ahí está, listo. Ay, no me dejó agarrar el poder que quería. De una, matalos. 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 Se terminó. Bien, bien. Felicio. Ah, ahora cubro toda la pantalla, verá. Esa pantalla no. Justo ese pedacito no. Mira. Qué bueno. Alguna vez me voy a poder hacer eso, ¿sabes? Voy a correr. Alguna vez me voy a acordar. No te dejes llevar por el locoso ese que te puede dar ahí para que vayas a buscarlo porque cae una piedra. Es una trampa ese, exactamente. Acá tenés que ir rápido. Si quieres agarrar la vida tenés que ir rápido. Bien. Bueno, sos un ansias. Piedras, puras piedras. Un momento piedras. Un momento piedras. Me parece que... Me tardé en matarlo porque nunca llego a hacer ese movimiento. Pero bien! Me lleve el escudo encima. Ese es el nivel más difícil. Ahora viene el de hielo que es el segundo más difícil. Cada uno un signo. No me fijé. Ah, el otro puede ser, porque el otro vienen como dobles, para matar dobles. Como si fuera Géminis. Pero no son 12 niveles. Es como un equipo. , que ustedes consideres que no no se chocolate sea. Muchas gracias, por favor. Oh, my God. Vamos a jugar un equipo. Lo que más es... Vamos a jugar un equipo. Es muy bueno. Podría haber puesto un sonido mejor para el ruido de cuando agarra una vida. Esa cara valga ese game. No, no, no. ¡Gracias! ¿Qué sentido físico tiene que le pegues a un cacho de hielo y retroceda? Pero el hielo ahora está subiendo, mira, aparece subiendo, o sea que ahí tenés la relación. Por ejemplo, vos cuando le pegás a Fish ves que retrocede pero se sigue acercando. Es una metáfora, Cocoti. ¿Y este qué animal es? A ver... Me asusté un montón. ¡Qué mal que la pase! ¡Ay, Dios! ¿Cómo me amago ahí de trabarse? Y esta es una gárgola. No, no, se está. ¡Upa la mierda! Me falta la W nomás. Bueno, ahora me falta la L. Bueno. No. 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 florcita lo muy bueno de esto es que es la primera vez que juego un shoot de mapa así que me déjale aquí el nivel no puedo practicar no tengo que obligatoriamente llegar al final para saber si vas a lograrlo o sea menos el último no el último tiene que ser no hay la concha de que disparar un segundo y en ese segundo apareció el coso ay que mala suerte este me pega siempre encima ahora ay no me pegó mira es un classic ética al revés acabé las manos te voy a culear después bien voy a dar un click de comprar una placa de video nueva y regalame la otra que tenes así es escuchaste bien regalame si no me culeas vos me cule la tarjeta de crédito pero también te puedo culear yo ah yo estoy en el final la verdad es que empecé con el de fuego no pero mira juego no no voy a dar un pulpo no 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 solo yo te vas, me da una especie de satisfacción que no sé explicar. Pero todo cuando estás jugando bien. Cuando te los aprendes. ¡Vamos! Ya está, juego ya el 3. Bueno, menos mal que cambie. Por lo menos yo solo podes creer, ni siquiera me mató la cámara. Y son los nervios. ¡Vamos! 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 Bien, 9! Bien, bueno. Bien. ¡Bien, Cocoti! Bien, Cocoti. Necesito ir con el que dispara para todos lados, en esa parte, para no sufrirlo, digamos. Claro, el aspecto de la chica te dice para donde se va, no vamos a ver si no, andas a ver. Me regala muchas vidas porque hay muchos enemigos, entonces te dan muchos puntos. No, 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 no. Pero esas rejas no te pegan, por ejemplo, esto es como medio raro porque algunas rejas sí, otras no. No, 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 no. 40 no me da una vida, ¿no? Sí me dio una vida ¿Cada 20 te dan una vida, postra? Pues no me dio una vida No, no me dio una vida Mmm, otra vez me mato el mismo No, que juego Culeadaso, no te puedo creer ¿Qué es eso de que algunos disparos no rompen las rejas? No, te puedo creer que estoy pariendo todas las vidas acá Todas las vidas pariste ahí, Cocoti Si le pegara estaría buenísimo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Concha de tu madre! ¡Gané! ¡Decime que se terminó! ¡Decime que se terminó! ¡No! ¡Ay sí! ¡Un nivel más! De los juegos no será un montón Aunque los Bordecil también me matan Buenísimo ¡Qué bueno saberlo! ¿Cómo 7 sería este? ¡Ay sí! ¡Ají! ¡Suscríbete al canal! ¡Hastais! ¡Suscríbete al canal! Extra Orl Dinari Hunger Maiden Desperate Vision Complete Me termino Siii Left Bonus Viste Yo que tenemos ruleta, mira Osea que tenemos ruleta Y me quedo una galleta encima, mira Dos galletas Maná rellena De estas Mmmmmh ¡Mmm! I Get The Game I Get The Game, bitch, vos que preguntaste. Voy a habilitar el Get The Game. Voy a habilitar el GS game, que ya estaba habilitado uno de NES, no sé por qué, pero ahí está. Vas jugando a trading card de Pokémon, lo bajé y después lo droppé porque la verdad que no me convenció. No voy a mentirte, después no me gustó más. Cuando se volvió muy gacha. Bueno, me gustó el juego al final, ¿eh? ¿Cuánto me llevo? Dos horas y media. Nada mal. Si me la vas a regalar vos, sí, si no, no, si tengo que ir a un lugar y después trimiarlo, no. Tengo que participar a un desafío nada más. ¡No! No lo quiero. Ya está, el juego no tenías Tenta historia Es que al principio lo odias con muchas ganas Después como que Es como que es Tanqueable Si venís con vida Podés medio, medio, o sea como que los enemigos No tienen tanta vida como para bancarse un Disparo muy seguido Ganar el primer nivel de metal de luz con score de Grey El estímulo Recién ahora está terminando Lo de recién fue Oh bueno, voy a ir Gane Cocoti para vos Le voy a poner un 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 8 Un 8 te lleva a Odin Porque la verdad que es odioso Pero o sea, alguien como el Oti por ejemplo la pasaría re mal Tendría que estar haciendo un quickside a cada rato Pero por ejemplo Yo que más o menos me manejo con estos juegos ya Son realizables Son realizables Pero requieren Claro No, no, Craft ¿Por qué ese de barba está dándole un beso a un chico? Es el Schnauzer, mira El Schnauzer es el capital Es un chico Es un chico Es nena con pelo corto Ah, porque tiene las pestañas así No sé, puede ser Pero entonces diría que estás asumiendo su género, Cocoti Pero este de acá del medio está abrazando a otro Ese te digo que es un hombre También sabes que trato de no canjear basura Trato, pero también sé que jugaste cosas peores Y puedes pasarlo ¿Por qué tan feliz eres Schnauzer? Porque ganó otro juego de Sega La ruleta es ahora y es erictista ¿Vos sos el de adelante? Yo supongo que los protagonistas son estos dos de adelante Y el Schnauzer es el maestro Porque es un profe Game Over Fin Así termino Te llevas un 8 Porque tiene muy buena música Los gráficos están bien Los niveles son medios odiosos Pero son aprendibles relativamente rápido Y... Para que se lo canjees O tiran cito ¿Por qué no? Si alguien es quiere jugar